Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracona Mano Armada en un día maravilloso que es el Día de los Inocentes. Esas inocentadas que nos intentan meter en la prensa, que yo he pillado todas esta mañana, y también en la radio. En Radio Escaide esta mañana, Dani Álvarez ha intentado colarnos una inocentada y la verdad que no he caído. He estado ahí bastante fino. No solamente eso, sino que en el programa de hoy, además de cocinar algo que yo creo que es una inocentada, que es la torta de arroz. La vamos a convertir en comestible. Vais a ver que la inocentada de la torta de arroz se puede convertir en algo maravilloso. Y luego os presentaremos una historia muy divertida, la de Lolo, que es un auténtico campeón, un camarero del restaurante Martín Berasategui, que ha protagonizado aquí en directo una cosa que no vais a creeros. Parece una inocentada, pero no lo es. En Robin Food arrancamos con la misma energía de siempre, y la verdad que ya uno con 45 años, pues como que le cuesta picar el anzuelo. No sé, tipo Juan Mario Azak, como que me ha salido ya como escamas en la espalda. Estoy hecho un perro viejo. Aquí estamos, en plan Cristóbal Colón. Me lo estoy imaginando cuando entró en el Palacio de Pilatos de Sevilla para intentar convencer a los reyes católicos para llegar hasta América. No sabía que iba a ir a América, pero bueno, quería ir por ahí, ¿no? Y ahí iría el tío con el huevo. Lo que estoy seguro que Cristóbal Colón no tenía ni puñetera idea es como diferenciar un huevo guipuzcuano de un huevo vizcaíno. Flipéis en colores. En un segundo os lo voy a explicar. Atención, huevo guipuzcuano y huevo vizcaíno. Habéis visto que son tamaños bastante similares. En un segundo os contaré cómo lo diferenciamos. Vamos a hacer una receta muy divertida que estoy seguro que a Cristóbal Colón también le habría encantado. Que es que con estas tortas de arroz que me hacen mucha gracia, que es incomestible. O sea, esto no hay Dios que se lo coma. Estas tortas de arroz que comen muy bien de gente por la calle, en los autobuses, en las oficinas, que dicen que es saciante y todas estas cosas. ¿Qué podemos hacer para que esto esté sabroso? Bueno, pues lo podemos conseguir. Entre otras cosas, para poder conseguir que esta historia esté rica, esté apetitosa, lo que nos hace falta, lógicamente, es un mertero y una cachava, una mano de mortero maravillosa. Así que lo que vamos a hacer en el fondo de este mortero es meter un poco de ajo. Ya no me molesto ni en coger la puntilla. Cojo el cuchillo como de, no sé, como de la tía Mari Carmen o así. Metemos en el fondo del mortero, además del ajo, un poco de sal. Además de eso, cogemos el clásico tomate de estos de colgar, que yo por lo menos tengo en casa. Esos tomates, pues que no envejecen y que sirven para untar en el pan para el desayuno. O si no, cualquier tomate que tengáis por ahí. Me da igual. Lo que hacemos es con una tijera cortarlo así como en cachos. Vaya pulpa tiene el tomate de colgar, ¿eh? Qué rico está. Y vamos a hacer una historia que puede ser un desayuno, que puede ser una merinda, que puede ser una comida tonta, o incluso que puede ser, pues al clásica cena delante de la tele, que ya sabemos todos que comer delante de la tele no es muy aconsejable. Entre otras cosas, porque lo que hay que hacer es prestar muchísima atención a este programa tan singular. Así que una vez que tenemos estos ingredientes en el fondo del mortero, lo que vamos a hacer es majarlos y convertirlos en una papilla deliciosa. Esto, si queréis, podéis hacerlo en un vaso de batidora o en un bol directamente. Buen rollo lo de majar, ¿eh? A mí me parece interesante, sobre todo divertido. Y terapéutico, es un rollo terapéutico. En este día de las inocentadas, ¿eh? Que ya, joder, la verdad que es curioso. Al final, no sé, yo creo que la realidad supera a la ficción y por eso ya las inocentadas no tienen mucha gracia. Porque el resto del año nos cuentan cosas tan raras y presenciamos espectáculos tan grotescos que llega el día de las inocentadas y las inocentadas nos parecen como risibles. Bueno, una vez que tenemos esto bien majado, lo que vamos a hacer es añadir un poco de cilantro. Que ya sé que hay gente que es como apática con el cilantro. Bueno, pues a mí, en estos huevos, en estas tortas de arroz, que al final esto no deja de ser una especie como de pariente cercano de los huevos pericos. Que también me consta que hay muchísima gente inmigrante, peruanos, colombianos, venezolanos, mucha gente que desde otras latitudes ve robin food. Y los huevos pericos, pericos es un desayuno muy habitual en esas latitudes. Y en los huevos pericos no falta nunca, que al final no deja de ser un revuelto de huevos, nunca falta el sofrito de cebolla con tomate y con cilantro. Aquí estamos haciendo una cosa parecida. Lo que pasa es que en vez de hacer un revuelto, estamos haciendo una especie como de majado. Así que una vez que tenemos también el cilantro aquí bien metido, que deja todo ese perfume como metálico, tan tan sabroso, vamos a añadir un chorrete de aceite de oliva navarro, elegante. Virgen extra sin filtrar, categoría. Buen chorrete, que tampoco se nos vaya a la olla. Y teniendo en cuenta que vamos a añadir aguacate, que el aguacate es bastante graso, lo que nos hace falta es una proporción de limón, de buen zumo de limón. Así que cortamos un poco de limón, añadimos aquí un buen chorrete de limón. Y ahora lo que vamos a hacer es añadir también el aguacate. Bueno, impresionante. He querido ir de doblas y no encestado. Bueno, vamos a meter también el aguacate partido en dos. Con aquel cámara como riéndose, o sea, aquí, ¿qué falta de respeto, no? Qué increíble. Aquí como todo el mundo como descojonándose de que no me he encestado. Normal, soy súper paquetón. Cogemos un cuchillo con la punta redonda, como muchas veces os suelo contar. Y para hacer cuadraditos de aguacate, para no tener que andar haciendo aquí malabarismos encima de la tabla, pues hacemos lo que os he enseñado en muchas ocasiones. Entonces, metemos la cuchara y de esta manera tenemos el aguacate en dados sin mucho esfuerzo. Repito la jugada, ¿eh? Punta redonda, ¿para qué? Pues para que no traspase el cuchillo, la piel del aguacate y nos cortemos la mano. Es buen truquillo esto, ¿eh? Aguacates bien, bien maduros, además. Acordaros que si los aguacates no están muy maduros, lo que conviene es que los envolváis en papel y periódico y los abandonéis o los coloquéis cerca de plátanos, peras o manzanas, porque los plátanos, las peras y las manzanas, las manzanas hacen que los aguacates maduren más rápidamente. Y lo que vamos a añadir aquí es un poco de atún claro al natural, de vermeo, nada más y nada menos. Buah, impresionante. Esto es lo que tomaba Martín Fiz para poder correr como un auténtico campeón, lo que tomaba Martín Ana Bratilova, lo que tomaba José María Olazábal cuando ganó aquellas dos chaquetas en Augusta. Vaya cracks hemos tenido en Euskadi y tenemos en Euskadi, ¿eh? Juanito Olazábal para tener esa mala leche y para subir al Himalaya también tomaba este tipo de cosas. Proteína, al final proteína de pescado para andar fino por la vida. Me gusta hacer esto de escurrirle todo el jugo, en este caso, a la conserva de atún claro. Y lo que hacemos, una vez que está bien escurrido, esto es un gesto interesante, ¿eh? Porque si no, se nos queda todo el jugo metido aquí en la preparación y no nos interesa, nos interesa que el atún que sacamos de la lata, fijaros, ¿eh? Vaya músculo sale de ahí, ¿eh? Que salga seco para que la preparación, pues quede mejor hecha. Así que una vez que tenemos el atún claro añadido aquí a la preparación, qué nervios, impresionante, me tengo que animar. Porque es el día de los inocentes. Voy a intentar que no me la claven hoy, ¿eh? No sé si lo voy a conseguir, ¿eh? Vamos a darle hasta unas vueltas, ayudándonos de otra cuchara, sin necesidad de manchar ningún bol y nada. ¿Veis? Voy a acercarme aquí para que la cámara me lo pille mejor. Estoy volviendo loco a todo el mundo. Pero tengo que estar sin bajar la guardia, porque en cualquier momento puede llegar la inocentada. Buena mezcla, ¿eh? Buena papilla, ¿eh? Vamos a añadir aquí un poco de pimienta. Estoy salivando como el perro de Pavlov. Tengo el fuego encendido, porque en un segundo vamos a rematar estas tortas con un buen huevo. Joder, buena sensación aquí, ¿eh? Por lo menos a mí me lo parece. Vamos a pasar aquí un poco el trapico, vamos a andar finos. Y lo que os digo, sobre cada una de estas tortas, lo que vamos a hacer es colocar. Igual para andar más cómodos luego para comer, lo que vamos a hacer es coger las tortas y partirlas en dos. De esta manera, nos las comeremos luego más fácilmente. Así. ¿Cómo suenan, eh? Encima de la tabla, suenan como a familia monster. Es curioso eso de lo que haya gente que come estas historias porque sacia. Y al final, joder, pues saciarse da como más rollo, ¿no? Porque comes esto y luego bebes agua y tienes esa sensación como de que eres una gallina o un pavo o una cosa de estas, ¿no? Pero bueno, me voy a empezar a aficionar a estas historias, sobre todo cocinadas de esta manera, ¿eh? Así que sobre estas tortas lo que hacemos es colocar todo nuestro picadillo sabroso con mucha proteína, con el cilantro. Fijaros que concentrado y salúe hay aquí, ¿eh? Yo muchas veces suelo decir que al final el huevo o el aguacate o este tipo de ingredientes son viagras, viagras concentradas. Tú comes esto y te conviertes en el máster del universo. Y al final el huevo, del que os voy a hablar ahora en un segundo, también es una especie como de viagra, pero que hace puntillas al freírse, ¿no? Bastante más entretenido que la viagra. Así que una vez que tenemos esta historia ya bien coronada, con toda esa mezcla apetitosa y muy deliciosa, lo que vamos a hacer es apartar un poco las cosas del medio, vamos a trabajar limpios, apartamos la sal. La salsa picante la vamos a dejar porque en un segundo vamos a rematar esta historia como hace falta. Y lo que os contaba, ¿qué cosas utilizo, no? Voy a quitar también el cilantro. Valleta elegante, porque voy a hablar de una cosa seria, que es la matrícula de los huevos. Porque efectivamente sabéis que existe el código da Vinci, que es un libro horroroso y una película bastante mediocre. Pero lo que no sé si sabéis es que también hay un código de los huevos. Por eso os presento el superhuevo guipuzcuano y el superhuevo vizcaíno. Al final los huevos tienen una matrícula. Fijaros, el primer número, el primer dígito, lo que indica es si el huevo está puesto en jaula, está puesto en suelo o está puesto por gallinas camperas o ecológicas. Y eso, como tengo aquí la chuleta, te lo indica la numeración. El número tres es jaula. El número dos es huevo de suelo, que por lo visto no hay muchos huevos de suelo. El número uno es de gallina campera y el número cero es huevo ecológico. Luego sigue la matrícula. En este caso una ES que indica que el huevo está puesto en España o en el Estado español, como decimos algunos también. Después del ES viene el prefijo. Y en este caso, como veis, hay un 48 y ese 48 es el prefijo de Vizcaya. Eso significa que el huevo está puesto en Vizcaya. Y en este otro hay un 20 y eso significa que el huevo está puesto en guipuzcoa. Impresionante. Y después de esto lo que hay es otros números que indican la zona en la que está puesto el huevo, en qué localidad. Y luego otro número que indica incluso la zona de la granja en la que se ha puesto el huevo. O sea que al final se sabe en esa matrícula, fijaros, impresionante, dónde está puesto el huevo, en qué provincia, en qué granja, en qué sitio de la granja. Flipas en colores. Así que ya sabéis que esto es un huevo vizcaíno y esto es un huevo ibuzcuano. Así que para hacer una confraternización de culturas, porque estamos todo el día como riñendo, como si la Real, que si la Leti, que si fíjate lo que ha dicho San Sebastián, que fíjate lo que han dicho en guipuzcoa, lo que vamos a hacer es hacer a la plancha un huevo ibuzcuano y un huevo vizcaíno para que al final se hermanen. Así que vamos a apartar la tabla de en medio. Lo he explicado bastante bien, ¿no? Solamente me he equivocado en una cosa, que de repente he dicho que era vizcaíno en medio de guipuzcuano, pero bueno, yo creo que lo habéis entendido todos. Ay, me están diciendo que no he dicho nada de las tallas, y es verdad, porque al final también el tema de los huevos va por tallas como la ropa. Hay huevos XL, hay huevos L, hay huevos M y hay huevos S. Por lo visto los huevos S, pues no hay muchos, porque deben ser enanos, debe ser huevo así muy chiquitito. Y el XL o el L, que suelen ser los huevos más habituales. Y luego sabéis que de vez en cuando también en este programa aparecen huevos XXL, que son esos huevos que tienen dos yemas. Que por lo visto, según me han contado, son los huevos que las gallinas suelen poner los dos o tres primeros días antes de que pongan huevos con regularidad. Hay dos o tres días que andan ahí que pongo o que no pongo, y esos huevos que ponen suelen ser huevos que salen con dos yemas. Y yo luego voy a partir de que las gallinas empiezan a poner todos los días huevos, esos huevos salen con una yema. Bueno, lo que vamos a hacer es, en esta sartén, en la que tranquilamente podríamos poner unos dientes de ajito o algo así, pero bueno, como lo hemos puesto abajo al aguacate no le vamos a añadir nada. Lo que vamos a hacer es coger los huevos y hacerlos a la plancha. Joder. Esto es inocentado, ¿no? Bueno, dos yemas. ¿Y cuál es el de dos yemas? ¡El guipuzcoano! ¡Ostras! Y a ver el vizcaíno, a ver el vizcaíno, todo vizcaya como de la mano, como a ver qué pasa y tal, a ver si no vamos a dar la talla. A ver qué pasa con el huevo vizcaíno. Bueno, de una yema. ¿Qué vas a hacer, oye? Otra vez será. Vamos a coger la chalota. Oye, qué cosas, ¿eh? Pasan en Robin Hood, de ahora todo vizcaya como apagando la tele de todo el mundo. ¿Esto qué es esto? Tongo llevando a Edu Barina, al director de tele, para decir qué coño ha pasado. Bueno, pues oye, y las cosas del juego limpio. Cogemos la chalota, la cortamos así en tiritas finas o en arandelas o lo que queráis. Y el huevo a la plancha también, vaya invento ese. Mola el huevo a la plancha, me encanta. Para desayunar, para merendar. Joder, un bocadillo también, qué bueno estar el bocata de huevo a la plancha, ¿eh? Chalotita cortada fina. ¡Ay, de mío! Me encanta. Vamos a darle sal y pimienta a los huevos. ¡Cómo somos de chorras, eh! Y habrá gente que se habrá enfado de verdad. ¡Joder, dos huevos y tantos como indignados! ¡Que son huevos! O sea, tampoco os pongáis así. Bueno, el vizcayno ha quedado más elegante, todo hay que decirlo, ¿eh? ¿Y pues cuándo? Sí, el vizcayno ha quedado bastante elegante, ¿eh? Quema, está hecho un cabrón el huevo. ¡Listo! Vamos a añadir, además de hacerse un golpe de pimienta. Por último, vamos a añadir también un poco de cilantro a esta chalota, así roto con las manos. Y esto a mí me pone muy cachondo, lo de añadir la chalocita con el cilantro por encima. Me encanta. Así. Y así. Y sobre todo, lo que me gusta, ¡qué vikingo soy, eh! Es rematar esto con un chorrete de salsa picante. Así que la salsa picante bien cerca. Y vamos a añadirle... Al huevo y puzcoa no. Dos gotitas. Y al huevo vizcayno lo que se merece. Ese carácter vizcayno la tengo que hacer un poco a la pelota. Ese carácter vizcayno bravo y como echado hacia delante. A pa' leti. Y a pa' real. El plató de Robin Food es una verdadera caja de sorpresas. Lo más grande de todo es que encima está el restaurante de Martín, Verásategui. Pero sobre todo lo grande es que esto está lleno de puertas. Y de repente se abre esa puerta y entra Miquel, el contable equipo comercial, como con unos visitantes y da la vuelta por allá. Y de repente aquella puerta se abre y entra el jardinero, como con la pita, con el casco. Oye, que hay muy buen Renault 5 y todas estas cosas. Y el otro día nos pasó una cosa impresionante. Lolo, que es uno de los grandes camareros de esta enorme sala que está encima, el restaurante Martín, Verásategui, tío así apuesto, entró así como abatido y tal. Y oye, que mi novia, que le he pedido matrimonio y tal, y no se quiere casar conmigo y no se quiere esto. Es el tío como abatido. Estábamos aquí Martín y yo le digo, Lolo, pon el vídeo ahora mismo en marcha, que vamos a tu novia Igone, y le vamos ahora mismo a mandar un mensaje impresionante. Y lo grabamos y lo vais a ver. Flipar en colores. Esto no es una inocentada, esto pasó de verdad. A ver, Igone, o sea, Martín no ha tenido en el restante un chaval como este fino, casta, serio, educado y fenómeno en la vida. Bueno, fino, fino, lo que se dice. Bueno, fino tampoco. Y cabeza tiene. Es una cabeza de copón. Pero, Igone, que sepas que este es el tío perfecto. O sea, ni aunque vivas 350 años vas a encontrar un tío como este. O sea, fíjate qué planta. Se lo sortean en el restante y está todo el día. Igone, 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 Igone. Joder, Igone, Igone. Cásate conmigo, por favor. Igone, cásate conmigo. Cásate. Tenemos, cocineros tenemos, cocineros tenemos, sitio también. Todo. Y marido, el mejor, te lo vas a llevar. O sea, que eres una campeón. Yo sí que es algo de padrino en la boda. Voy, bueno, serás subpadrino. O sea, padrino hará tu abuela o tu cuñado, lo que sea. Pero yo me comprometo a ir a la ceremonia y la de Dios. Yo llevo los anillos y los sándwiches. Y los cubatas de ron. Aupa Martín, garrote. Cásate con este, joder. Cásate. No seas tan remolora, no seas tan bascada. Te vas a llevar el mejor, el mejor. ¿Cómo os quedáis? Flipáis en colores. La verdad que la respuesta impresionante. En el programa de mañana os desvelaremos qué es lo que contestó Igone. Una historia que te pone los pelos de punta. Vamos a hacer, en este caso, iba a hacer un gallo que le había puesto el nombre de gallo Miguel Ríos. Pero vamos a cambiarle el nombre totalmente a esta receta. Después de esta historia inesperada. Y lo que vamos a hacer es llamarle a esta receta gallo Lolo and Igone. Que queda así como súper romántico y maravilloso. ¿Qué pasará? Ya veremos si al final hay pareja o no hay pareja. Y en este caso, como veis, tengo encima dos súper gallos. Tengo aquí uno con todas sus escamas, con su piel evidentemente, con los ojos recién traído de la pescadería. Y otro que lo que hemos hecho es decirle a la pescatera, muy importante que no me quite la piel. La piel del gallo es súper sabrosa. Eso sí, lo que está es escamado. Fijaros la diferencia de color que tiene este gallo con este otro. Este está más claro, este está más oscuro. También le hemos quitado los ojos porque al final esos ojos también, si nos queremos comer la cabeza, lo que hacen es darle amargor a la cabeza. Y lo que hacemos, le decimos a la pescatera que nos saque los lomos, es sacarle los lomos. Pero como quiero que haya aquí un poco de espectáculo, prefiero hacerlo yo para que veáis la textura y sobre todo esta historia de tocar los productos, que es algo que me encanta. Así que metemos el cuchillo de la mejor manera posible. El mejor cuchillo para hacer esto siempre son cuchillos que tengan lama muy flexible, que no sean cuchillos con la lama demasiado dura, porque si no tenemos el riesgo de meter por aquí el cuchillo y llevarnos medio lomo. Así que con cuidado lo que vamos haciendo es rebanando esta historia, siguiendo el sentido de los huesos. ¿Veis? Y luego tener en cuenta que el gallo tiene una piel oscura y una piel blanca. Sobra decir que el lado mucho más sabroso es el lado de la piel oscura, porque esa piel oscura es muchísimo más sabrosa y muchísimo más rica. Aunque a mí me gustan los dos lados. Y luego yo insisto mucho en el asunto de los pellejos, porque me pone muy nervioso ir a las pescaderías y darme cuenta de que hay muchísima gente que no se lleva las pieles a casa. Y eso, joder, me extraña mucho, porque la piel del pescado es muy sabrosa. Incluso la del salmón, que es como bastorra, a mí me encanta. Fijaros que la piel del salmón es una piel como para hacer bolsos, pero a mí la piel del salmón cuando está muy churruscada me parece algo delicioso. Lo que hacemos es, vamos a quitarle la punta a este extremo del lomo y vamos a cortar los lomos en pedazos un poco discretos, para que nos entren dentro de la sartén. Y aquí exactamente igual, cogemos el otro lado del lomo y fijaros que a mí esta parte del lomo del gallo me da pena quitar la egala, porque esto es muy muy sabroso. Así que nos lo vamos a llevar con egala y todo. Y esto, como os digo, tranquilamente lo puede hacer el pescatero. Ay, por Dios, qué historia más romántica, qué cosas pasan en el restaurante. Y os juro que esto es verdad, o sea, es que aquí pasan cosas increíbles. Y ya que al arte le vamos a llamar Miguel Ríos, yo creo que aquí lo que hace falta es meter un tema del Super Michael in the Night, Michael River, super grande, Miguel Ríos. Soy un poco chulo, porque la parte blanca la dejo, me voy a comer solamente la parte oscura, que es una parte muy muy sabrosa. Así que partimos el lomo del gallo en dos, vamos a pasarle aquí un poco el cuchillo para quitar estas esquinas, vamos a pasar aquí también el cuchillo para quitar esta punta. Y lo que vamos a hacer es salpimentar los pedazos de gallo, veis, está como un poco lastimado, pero es que esta punta es muy muy sabrosa. Y lo que vamos a hacer es salpimentar esto con generosidad. Vamos a añadir sal y pimienta. Qué grande Miguel Ríos, qué super tío más casta, con ese pantalón de cuero siempre, con la guitarra y como con esas melandracas. Es un tío grande, eh. Tío sabio, buenas letras. En fin, un tío enorme, un tío inmenso. Vamos a coger un poco de perejil, vamos a añadir en el mortero un poco de perejil, porque este gallo es un gallo que se puede hacer en una bricera de ojos, pero que tiene algunos giros que son giros sabrosos. Vamos a añadir, además de este perejil, al mortero un poco de anchoa en salazón, porque teniendo en cuenta que el gallo lo que vamos a hacer es como sofreírlo en la sartén, luego esto lo vamos a añadir al final como a modo de aderezo. Esto es una especie como de menier, pero una menier mucho más romántica, ¿no? Y sobre todo como mucho más aguerrida, mucho más al estilo de Lolo, de Igone y de Miguel Ríos. Vamos a añadir, además, un par de dientes de ajo a la sartén. Joder, soy más brutico que la madre que lo parió. Voy a ir a la fregadera a limpiar el diente de ajo, que si no alguno me sacara cantares. Y luego beso, como cuando se nos caía el pan en la mesa, que le damos así un besito, y luego como santi guau y tal. Vamos a añadir el otro diente de ajo a la sartén. Vamos a añadir aquí en el fondo un poquito de aceite de oliva rico, porque en un segundito lo que vamos a hacer es freír el gallo. Vamos a dejar esta historia en una esquinita, teniendo en cuenta que esto ya se nos ha convertido en una especie como de pastita deliciosa. Y aquí llevamos, la verdad, que llevo unos cuantos meses disfrutando y gozando en un sitio, como os he dicho antes, que es un privilegio. Bueno, ya tengo la pastita lista. La voy a acercar aquí a una esquina. Y lo que voy a hacer es pasar el gallo por huevo y pan rallado, que para mí es como más rico que el gallo. El gallo frito, muy rico, pero si le pasamos antes un poquito por huevo y pan rallado, yo creo que lo redondeamos. Así que en un plato añadimos ese huevo al que le vamos a añadir un poquito de sal y también un poquito de pimienta, que tampoco se nos vaya a la olla, teniendo en cuenta que luego en el aderezo va a haber anchoas. Así que tenemos que ser un poco cautelosos con la sal. Le damos a este historián batido. Y tenemos cerca otros elementos, que son esas alcaparras, el limón y un poquito de mantequilla, porque vais a ver que esto es un plato que se resuelve rápidamente, pero que está muy, muy sabroso. Así que acercamos. El aceite ya está en su punto. Acercamos los pedazos de gallo al huevo. Esto de rebozar el pescado, qué rico es, ¿eh? Qué gesto más de amonas esto, además, ¿eh? La casa en la que se reboza o en la que se empana es una casa distinguida. Una mano pringada para sumergirla solamente en el huevo y la otra mano seca para sumergirla solamente en el pan rallado. Y con la piel hacia abajo, joder, chaval, vamos metiendo los pedazos de pescado en el aceite. Esto también es de abuela, ¿eh? Lo de solamente utilizar una mano para cada cosa, porque si empezamos a volvernos un poco tarumba y si andas metiendo aquí la mano indistintamente en uno de los dos platos, en cualquiera de los dos platos, se nos forman como pelotillas en la mano, que tampoco pasa nada, ¿eh? Ahí. Atención. ¡Ay, por Dios! ¡Qué nervios! Vaya costras se hacen, ¿eh? Vamos a ir distribuyendo por aquí los ajos para que se vayan confitando bien y el gusto ese del ajo vaya empapando bien los pedazos de pescado. ¡Joder, qué cosa más rica, tío! Lo que vamos a hacer es sacar los gallitos a la bandeja. ¡Guau, chaval, qué bueno! Vamos a quitar también los ajos que se pueden quedar por aquí en la esquina y esto que vamos a hacer ahora lo vamos a hacer en un periquito. Elevinamos el exceso de aceite y aquí lo que hacemos es subir la temperatura rápidamente para añadir la anchoa. Con el perejil majado vamos a añadir también las alcaparritas, el zumo de limón. ¡Viva Michael Ríos! ¡Viva Lolo y viva Igone! Zumo de limón. Golpecito de mantequilla. Vamos a apagar ya el fuego. Y de esta manera rematamos este pedazo de receta. ¡Atención, eh! ¡Arr! ¡Ay, por Dios, qué nervios! Ahora, como decía aquel... ¡Bienvenidos a los hijos de Robin Hood! ¡Bienvenidos! ¡Yeah, in the night! ¡Bienvenidos! ¡Joder, parece una joyería esto! La verdad que da gusto venir a una pescadería en plenas fiestas de Navidad. Estamos con Iván, que es un supercrack. Estamos con el pedazo de mero que están quitando aquí las camas. Que yo de este mero lo que me comería es toda esta gala de aquí, eh. Toda esta zona que yo creo que es la más sabrosa. Pero bueno, para hablar de pescado, está Iván, que yo ya hablo demasiado. ¿Cómo van las fiestas, Iván? ¡Bien! ¿Bien, no? ¿Positivo el tema? Total. ¿Con alegría? A tope. ¿Todos con ilusión? Muchas. ¿Cuál es el pescado que más se ha llevado estas Navidades? Yo he hecho mis quinilas. Dime qué es lo que más se ha llevado estas Navidades. Lo que más va ganando... Dos o tres cosas. Lo que va ganando de momento va a ser la cococha. Sí, la cococha. Cococha. Cococha, besugo, lenguao. Si nos toca la lotería, o a los que les ha tocado la lotería, o a los que nos va a tocar la lotería de reyes y estas cosas, como es el niño, dicen, ¿no? El niño, el niño. ¿Qué llevaríamos de aquí si venimos con la cartera gorda? Bueno, pues... ¿Tú qué llevarías? Dos cosas. Un poquito de marisco, pensamos. ¿Centolla igual? Sí. Una centolla, ¿no? Bueno, elige tú la otra cosa. Oye, pues el mero. El mero también, igual, ¿no? Y para los que andan un poco más justitos, que andan con la cartera un poco raspada... Los que andan un poco más tiesos, pues bueno, podríamos dejarles un poquito de lengua o de segundo y de primero les vamos a dar unas almejas. Sí, ¿no? O una medianita o una meruza, que todo el año está a un precio extraordinario. También podemos tener un poquito de rodaballo o una alubina, que está a muy buen precio ahora. La alubina está acojonante. Ya lo creo. Bueno, pues aquí está toda esta gente que madruga para traernos el mejor producto y luego la gente que son los más castas. Hace un plano ahí, por favor, que se vea la gente guapa. Joder, todos con una ilusión. Bueno, como os he dicho antes, en Donostia hay tres instituciones importantes. Orfeón, Donostierra, Coro e Aso y luego está Coro Sotero, que también es una filarmónica extraordinaria. Con Iván y con toda esta gente ahí a los mandos. Con un Viva Rusia, ¿o qué? Los temas serios que el Japón, oye. Un poco de alegría, ¿o qué? Viva Rusia, venga, la de tres. Va, Vita Iru, Viva Rusia. ¡Viva Rusia! ¡Viva Rusia! Vaya música hay aquí, ¿eh? Oye, oye, aquí hay de todo. Aquí hay hasta de todo. Y hace así, hace así. Oye, no me salgáis a mí. ¿Qué va? ¡Oida! A chili, a chili, chili, a 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 pu, a pu. Batido verde, maravilloso. Hay que estar animado porque lo que vamos a hacer es terminar el programa con una historia verde que te quiero verde. Así que en el vaso de una batidora lo que vamos a hacer es añadir un par de kiwis, que es una fruta que a mí me soluciona mucho la vida, ¿eh? Porque esto de ir al baño, con el kiwi lo tienes resuelto. Además está bien sabroso. Y hace un montón de años el kiwi además se utilizaba para hacer tartas bien sabrosas. Estaba en todas esas tartas de frutas, esas rodajas de kiwi, que se ha quedado como una fruta viejuna, pero que es una fruta que a mí me encanta. Así que añadimos el kiwi, que lo podemos partir de esta manera, que es la manera como ortodoxa, la del desayuno, la de que estás ahí recién levantado y cortas todo como con mucha parsimonia. Este es el corte tradicional. Y luego hay otro corte que es el corte como más rápido, que es coger el kiwi en dos, pillar una cuchara, hacer así. Y listo, calisto, sin volvernos locos. Esto ya es el rollo a chili, a chili, a chili, a chili, a chili, a chili, a chili. ¿Veis qué fácil? Después de añadir el kiwi, cogemos un poco de menta, porque esto es un batido verde muy, muy sabroso. Además de eso, le vamos a dar un punto como de lassi, que son esas bebidas que toman en la India a base de yogur, de especias saladas o de especias dulces. Y es un puntito el de este batido verde. Así que añadimos un buen chorretón o un yogur entero de leche entera o de leche descremada. Le vamos a añadir también un poquito de miel. Un poquito más. Le vamos a meter una coscorra de hielo, como nos gustan las bebidas en el programa. Y además vamos a verter leche. Trituramos la historia. Una vez que está bien triturada, vamos a rectificar la sazón de la bebida. Está extraordinaria. Ya lo que hacemos es derramarla en el vaso. Y terminar de esta manera un programa más de Robin Food. Con una bebida bien fresca, que bien puede ser una merienda, un desayuno, y la verdad que es una bebida bien nutricia y bien alimenticia. Hasta la victoria venceremos. Y con esto... ¡Bomba! ¡Auténtico fenómeno! Aquí está el supercrack. Yo me he quedado, Ayrton, en Fuentes, López Ufarte, Gorri, Celayeta... No me acuerdo yo de esos tampoco. ¿De esos no te acuerdas? Alconada defendiendo los palos, qué cosas, ¿eh? Míticos, míticos. Yo siempre he discutido, bueno, discutir tampoco, pero con mi mujer hasta qué punto, cuánto hay que quitarle, cuántas hojas, cuánto... Se despierta la bestia y... Se despierta la bestia y no hay freno. Mete aquí la napea. Mete aquí la napea. ¡Buah! ¡Buah! Yo también puedo ver las guarindongadas, ¿no? No te creas. No, ¿eh? No eres de guarindongada. No soy muy de... A ver, yo creo que es un tema de hábitos. Aceitunas, azúcar, queso rallado, galletas, patatas, chips y galleta que yo creo que es de la que te gusta a ti, de sésamo integrada y todo este rollo. Viniendo en coche, estuve escuchando Radio Euskadi y me la han estado queriendo meter también con queso. He pillado absolutamente todas las guarindongadas. Lo que desde luego que no es una inocentada es que aquí estamos. Ya para aquí Radio Euskadi, rápidamente he pillado la guarindongada. He ido a la cafetería, me tomo un café con leche. Ah, ¿he hecho guarindongada? Daniel Álvarez, que es un campeón en Radio Euskadi, también ha intentado colarme una guarindongada y la he pillado rápidamente. No se lo... ¿Qué? ¿He hecho guarindongada? Venga, vamos a poner el fronte. Vamos a poner el fronte. Venga. ¡Hard!